Hola amigos bienvenidos al canal yo soy Far y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 de la última temporada de Dark Dark, 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 Dark Esta última temporada ha tenido muchos altibajos a mi parecer Tenía bastantes expectativas porque la segunda temporada me dejó con la boca abierta No podía creer los giros que estaba dando y hacia donde estaba llevándome la serie Pero ahora me di cuenta que muchas de las cosas que utilizaba Dark para darnos ese ambiente de misterio Ponernos toda esa información críptica y seguir haciendo que demos vueltas y vueltas y vueltas sobre esto mismo que es el viaje en el tiempo Probablemente sea solo una muletilla en donde estamos reciclando secuencias Se ha vuelto la travesía del gato y del ratón en donde se siguen uno tras otro hasta que al final nunca se iban a atrapar y solo están dando vueltas en el mismo lugar Y eso lo digo porque hay elementos de la historia que siento que solo fueron utilizados para llevarnos a cierto punto Pero en realidad no tenían tanta profundidad como nos las hicieron pensar Y voy por la mitad de la última temporada, probablemente hayan muchísimas respuestas más al final Pero veo que cosas como la máquina que estaba utilizando Noah para secuestrar niños y ponérselos en los ojos O la que le enseña a Helge todo su futuro, todo el tiempo No tenían absolutamente nada de relevancia con la historia Es cierto que con esa máquina capturaron a Erik Obendorf y lograron enviar a Helge al pasado Pero aún así no podían hacer eso con la partícula de Dios que habían realizado Y bueno al final de cuentas tal vez si era algo que Noah estaba tratando de hacer Ya que desde ese momento estaba en contra de Adam ¿Cuál era su intención? Noah murió tan fácilmente como Claudia cuando le mete el escopetazo en el estómago Entonces no sé, siento que solo utilizaron a ese personaje al igual que el de Claudia Claudia estuvo bastante involucrada en todas las temporadas Y ahora simplemente damos guión cuenta nueva a su personaje Terminó, ya no tienen absolutamente nada interesante que decirle a Claudia viejita Y ahora vamos a poner a este otro personaje que es Marta Para llevarnos a un poco más de misterio, un poco más de profundidad en lo que está pasando en las sombras de Dark Pero no sé, no me termina de convencer Siento que es algo manipulador el hecho en el que solo te jalan hacia pensar algo Pero en realidad no era porque es esto Pero siento que tenía muchísima más profundidad esos personajes Y podrían haberlos llevado a un final satisfactorio Pero simplemente fue corte, siguiente día ya seguimos con algo nuevo No sé, no me termina de convencer Hay muchísimos agujeros que aún no se han terminado de cerrar Y estoy bastante seguro de que Hanna va a ser la mamá de alguien Sorpresa y wow, otra vez predestinación y la 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 O sea, ya está utilizando demasiado ese recurso Y también me parece algo flojo al final de cuentas Pero, como decía, aún faltan cuatro capítulos para terminar esta temporada y terminar la serie Por alguna razón me da la sensación de que la serie iba a ser cancelada Y quisieron acelerar lo que estaba pasando Pero solo son conjeturas Tal vez al final estos últimos cuatro capítulos tienen tanta información Y tienen tantas cosas relevantes Que todas mis dudas se disipen Y si termine todo en un final satisfactorio Porque incluso Jonas, Jonas del futuro El cual viajó al pasado y estuvo en el hotel ¿Qué sentido fue que estuviera en el hotel? Al final de cuentas siento que Podría bien haber solo viajado en el tiempo a decirle a su Jonas presente lo que tenía que hacer Lo que encuentran en el hotel al final de cuentas no tiene tanta relevancia Pues lo encuentra Charlotte Y al final de cuentas es Charlotte ¿Qué estás viendo ahora? Charlotte está totalmente pasmada porque Encontró a su papá No sé Entonces hay muchas cosas que se quedaron en el aire Que espero resuelvan en estos últimos capítulos Lo que sí puedo decir es que ha sido bastante entretenida la serie Muy muy buena producción Me encanta visualmente Es muy bonita la serie Pero tal vez hubiera sido bueno El cortar un poco este manejo de diferentes universos Ya que con el que tenían era más que suficiente Pero recuerden que estoy haciendo transmisiones en vivo En Twitch Link en la descripción Ustedes pueden decidir también que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo En el canal de Patreon Así que empecemos a ver el quinto capítulo Estoy triste porque lo mataron el pobre Jonas Pero ahí es donde viene otra vez Entonces que no era cierto que no puedes cambiar las cosas Pues según lo que decía Noah supuestamente Y eso estaba en el plan de Adán Pero entonces si Jonas no existe Ya no existiría el Jonas del futuro Por lo que sería una No sé Es demasiado complejo Pero me alegra muchísimo que al fin Jonas decidiera no seguir las órdenes Que estaba andando Por Dios Es que era demasiado Me da risa que llega un personaje Un viajero del tiempo A decirle a una persona en el presente Tú tienes que hacer esto Porque esto es Y la persona no lo cuestiona Simplemente seguía las instrucciones Sin ningún sentido Entonces cuando Jonas al fin tomó la decisión De no hacer lo que le estaba diciendo Era por fin O sea Había que cuestionarse lo que iba a pasar Y aparte de que Que bueno O sea Parte de lo que estaba Teniendo problemas con la serie Al final de cuentas Aquí dan una clara muestra De cómo se soluciona Todo lo que mostraras Tiene que tener algún tipo de payoff Tiene que tener algún tipo de resolución Y tiene que ser satisfactorio Si no ¿Para qué lo mostraste? Que de un capítulo a otro Viéramos a la mamá de Catarina Recibir En la medalla Y aparte después pensar Que su feto El cual abortó hace miles de años Regresó a casarla ¡Wow! ¡Qué bueno! O sea Me encantó ver eso Fue demasiado Demasiado bueno Y eso es a lo que me refiero Cuando hay muchas cosas Que llegaron en el aire Y son tan pocos capítulos Que no sé si lo van a poder No sé si le van a poder Dar una solvencia Que sea satisfactoria Pero bueno Me gustó muchísimo eso Me rompió el corazón Que el pobre Ulrich Se quedara esperando A que lo fueran a rescatar Pobrecito Ya ha sufrido tanto el pobre De hecho incluso Catarina No tuvo que sufrir tanto Al final de cuentas Murió rápidamente Que lastimosamente Pues pobrecito también Pero Ulrich tiene un poquito de esperanza Y después se la quitan Así Y wow Miquel ¿Cómo creció? Es Es totalmente distinto Y pobrecito también Y me preguntaba Por qué Si él vivió esa experiencia De ver a su papá Que tal vez podría ser extraño Y no tener sentido Porque él nunca fue a buscarlo Después al Al psiquiátrico Si sabía que Era él Pues no No es algo que sea tan seguro Porque pues es algo Súper extraño Pero ya bajo en el tiempo Que podría ser más extraño Que eso Entonces Se me hace raro Que no haya ido A tratar de buscarlo Tan siquiera para hablar Tal vez no para sacarlo Pero para hablar Y que tenga algún tipo de relación Ya que Está ahí Pero bueno Muy buen capítulo Me gustó muchísimo Qué bueno Que ya Dark Está teniendo Un camino concreto Y a pesar de que Esto que acaba de pasar Es un misterio No es algo Que venga A darle un punto y final A otra cosa Para iniciar algo nuevo Sino que simplemente Estamos Supuestamente En una línea temporal Distinta Al parecer Lo que estaba pasando Ya se quebró Ya rompieron De alguna forma La continuidad Porque Ese Jonas No es el Jonas Del futuro Entonces Nunca fue él Lo cual es interesante Porque entonces Que Jonas Será ese Será que ese Jonas Que está ahí Entonces es Bueno No puede ser otro Jonas Porque Jonas Solo hay uno Solo está el que Es el que es El hijo de Miquel Entonces En la otra dimensión No existe No existen Jonas No sé Se rompió la continuidad Al parecer Adán tenía otro plan Sabía que lo iban a matar Entonces Si me ha hecho extraño Lo voy a extrañar Pobrecito Me caía muy bien En nada Mis personajes favoritos Personajes principales Entonces como no Pero me imagino Que en los próximos capítulos Va a entrar en acción El Jonas Del futuro Y Adán Y veamos que pasa Espero que les haya gustado No olviden dejarle un like Comentar Esta serie está terminando Y nuevamente Me está gustando Y ya estoy empezando A sentir la satisfacción Que sentí Las temporadas anteriores No llegan al nivel De la segunda temporada Pero sin embargo Está muy bien Suscríbanse Y denle click En la campanita Para que les indique Cuando subo video También estoy haciendo Las transmisiones En Twitch en vivo Y ustedes pueden elegir En Patreon Que es lo que vamos a ver En los siguientes videos Yo soy Far Y nos vemos En el siguiente video